Querido Papá Noel, este año he sido bueno. ¿Qué estás hablando, mamarracho? Ya está, el resto lo puedo tirar a la basura. Esto es una mier... Ok, vale, bueno, al menos déjame pedir algo para mis Wolfies. Deseo concedido. Este mes el espíritu navideño llega a Patreon con muchas sorpresas y regalos. Organízate con los calendarios de tus franquicias favoritas. Relájate con el libro de colorear oficial del canal con nuevas y divertidas ilustraciones de Facu Rodrigo. Conóceme un poquito más con el preguntas y respuestas mientras ponemos el árbol de Navidad. Ríete con las reacciones de los nuevos episodios de Rainbow High. Descubre todos los detalles de las muñecas del arco iris con las reviews de Skylar Bradshaw y Ruby Anderson. O abre conmigo en Nochebuena el regalo que mis patrones pidieron a Papá Noel. Y es que ahí no acaba la cosa y es que tenemos más PNGs de franquicias como Monster High, Rainbow High, Bratz, Barbie, Cape Club, LOL Surprise, Ever After High o Disney y los checklists actualizados de más de 20 franquicias. Y quizás alguno nuevo. Vuelve a la cueva, vuelve por Navidad. Y disfruta de tu colección como todo un Wolfie. Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que viene. El día de hoy tenemos un nuevo expreso, expreso de muñecas. De una muñeca que acaba de salir y que yo supongo que ya todos sabríais que iba a hacer este vídeo. Se trata de la nueva Designer Collection de Ultimate Princess Celebration Ariel. Que ya sabéis que es mi princesa favorita. Así que voy a ser el doble de Criticom. Sí, si aún cabe, ¿no? O ser más Criticom para algunos. El doble de Criticom de lo que soy normalmente porque este personaje es mi personaje favorito de toda la franquicia de Disney. Así que sin más, vamos a meter el intro y vamos a ver todos los detallitos y todas las cosas de esta nueva muñeca de edición limitada de Disney de Ariel. Ariel sería la tercera muñeca dentro de esta nueva línea, como digo, Designer Collection de Ultimate Princess Celebration. Y está diseñada por Ashley Lozada, que es la primera diseñadora mujer que tenemos en esta línea, ¿no? Va a salir el 20 de diciembre, unas fechas un poco complicadas para aquellos que la quieran comprar. Más que nada porque tú la compras el 20 de diciembre pero no la tienes para Nochebuena. Así que hubiera sido un detallazo que le hubieran puesto un poquito antes. Porque no sé si os acordáis, pero Pocahontas salía el 9 de noviembre. Entonces me hubiera gustado que Ariel la tuviéramos a principios de diciembre para que así la gente que la comprara pues la pudiera tener a tiempo para que Papá Noel la dejara debajo de su arma. La muñeca está diseñada, como digo, por Ashley Lozada, que es una chica muy guapa, una mujer muy bella. Las cosas como son, tiene unos ojazos que vamos, que envidia. Resulta que esta mujer, ¿vale?, nació y creció en lo que es el Caribe. Y entonces se ha inspirado en lo que es el Caribe y en los paisajes del océano para diseñar a esta muñeca Dariel. Y antes de entrar a comentar esta muñeca, ¿qué problema hay con estos diseñadores y los paisajes y los fondos? Que alguien me lo explique. De las tres muñecas que hemos tenido hasta la fecha, las tres muñecas han estado inspiradas en el fondo y los paisajes. En vez del personaje en sí. Y yo entiendo sea algo relativamente fresco y nuevo inspirarse en el fondo de la película más que en el personaje. Porque las diferentes muñecas de edición limitadas han inspirado en el personaje, por así decirlo. Y en la personalidad y actitud y la historia de lo que es la película. Pero tres de tres. O sea, no sé si esto es tanto elección de los diseñadores como elección de lo que es Disney, ¿no? En plan, me gustaría saber qué se les pidió y qué se les exigió a estos diseñadores a la hora de crear las muñecas. Porque me parece sumamente interesante, digamos, que los tres diseñadores que hemos visto hasta la fecha hayan optado por, en el caso de Jasmine, el atardecer con Aladdín. En el caso de Pocahontas, el fondo y el bosque. Y en el caso de Ariel, pues, el paisaje oceánico del Caribe, en este caso. Es un poco extraño. Quiero empezar diciendo que esta muñeca es, digamos, como muy cambiante en cuanto a fotografías. He visto fotografías promocionales de ella donde la falda se ve más traslúcida, por ejemplo, y de un color como más pastel. Mientras que en otras fotografías se ve como un tono salmón y la tela es mucho más opaca. Entonces, hasta que no tengamos fotos reales de la muñeca y la gente enseñándonos, pues, la muñeca en reviews o en Instagram o lo que sea, no vamos a poder tampoco tener una imagen muy clara de lo que es la muñeca en sí, porque siento que dependiendo de la fotografía se ve de una manera o se ve de otra, ¿no? Dicho esto, la muñeca que me parece como Jasmine y como Pocahontas, siento que la muñeca base es hermosa, es preciosa, su pelo es súper bonito, su cara es súper, 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 súper adorable. Creo que es una de las arieles más bonitas que tenemos en cuanto a la muñeca base. Y como ya sabéis, mi problema viene con el look. En este caso, el look no me molesta tanto, no me parece un look feo, simplemente por mi gusto. Ya sabéis que yo soy muy clásico en cuanto a Disney y no me imagino, igual que no me imaginaba a Jasmine o a Pocahontas con sus atuendos, no me imagino a Ariel llevando este atuendo. ¿Es un atuendo bonito? Sí, creo que el atuendo está bastante bien confeccionado, lo veo muy bonito, me gusta mucho la zona de lo que es el corpiño, ¿vale? El vestido en sí, voy a ponerme la fotografía. El vestido en sí me parece cookie. Es como un mini vestido en tono salmón y después le han puesto como una falda por encima que es como de tulle, ya digo. Hay veces que se ve más transparente y otras veces que se ve más opaca, dependiendo de dónde le dé la iluminación en la fotografía o en el vídeo. Y es como un degradado de ese salmón que tiene en el mini vestido hasta un azul, ¿no? Como simulando, supongo, esa mezcla entre la arena y el mar cuando se juntan en la orilla. Yo he entendido, porque lo que es la descripción todavía pues no se ha extendido más, ¿no? Pero yo entiendo eso. La muñeca tiene como este acabado como perlado, que yo no siento que viéramos en las demás, pero en Ariel, si os fijáis, lo que es el rostro brilla mucho. Yo no sé si es la fotografía de nuevo porque han querido darle como un look wet, un look húmedo, ¿no? Por ser Ariel, por ser una sirena. Pero en Pocahontas, por ejemplo, la cara yo la veía bastante mate y en esta siento que le han puesto ese acabado perlado que, por ejemplo, tenía Vanessa, la muñeca de edición limitada. Me gusta mucho que le hayan puesto los baby hairs, los pelitos aquí cortitos así rizados. Creo que queda muy adorable y es como un plus porque es algo extra y único que tenemos en una muñeca de Ariel. Y estoy contento por ello. Me gusta lo que es la pieza de la cabeza con estas plumas, voy a decir. A mí me recuerdan a las alas, en plan Sakura cazadora de cartas. Pues esta pieza de la cabeza me gusta. Lo que no me gusta son las perlas, ¿vale? Siento que el corpiño es como que tiene mucha construcción y tiene muchos detalles y las perlas tapan mucho. A lo mejor con dos nada más le han puesto tres ahí como perlas cayendo, ¿no? Collares de perlas que van desde la pieza y siento que la hace como muy bizarra. A lo mejor si no tuviera eso se vería como muy simple, pero creo que el vestido es tan bonito que taparlo con esas perlas quita un poco. A lo mejor con un collar más discreto, una gargantilla de perlas o algo hubiera quedado mejor. Y lo que tampoco me acaba de convencer es que esas perlas después, si os fijáis, tenemos el asa del bolso también de perlas. Entonces es como perlas, 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 perlas. A lo mejor el bolso hubiera sido mejor que tuviera otro tipo de asa o, como digo, a lo mejor ponerle un collar más discreto de otra cosa que no sean perlas. Dejar las perlas para lo que es la diadema y lo que es el bolso. Y la otra cosa que no me convence, ¿vale? Es la parte de atrás. La parte de atrás pillo la referencia, pillo por dónde va. De hecho tenemos una muñeca preciosa de Mattel de Ariel en su momento, ¿no? Ya es retro, que es muy bonita y tiene también este estilo, pero me gusta más la de Mattel. Creo que está mucho mejor construida y los colores van más con la muñeca. Y lo siento, pero no lo siento, que el vestido tenga un color que le pegue a Ariel, ¿no? Es como una ilusión así un poco nude. Es como si todo fuera... no tiene como ese acento de color. Y a lo mejor si el vestido hubiera sido en lavanda, como el vestido del final de la película. A lo mejor imaginaros ese vestido, pero con una tela que sea como iridistente entre azul y lavanda. Creo que hubiera quedado muy bonito. Hubiera hecho como un guiño a ese vestido del final de la película, que apenas hemos tenido merchandising con ese vestido. Y es uno de los vestidos más épicos de cuando yo era pequeño. Era como, ¡oh, qué guapa se ve! ¿No? Esa sensación de cuando estás viendo la película y dices tú, ¡oh, qué bonito ese vestido, cómo brilla! Hacerle como una especie de homenaje a ese vestido en vez de ir a por este salmón nude, que al final lo que hace es que la muñeca se vea como más aburridilla. Pero también hay que decir que hay fotografías donde el azul desaparece y se ve blanco, entonces la muñeca queda como muy monocromática. Y hay fotografías donde salen esos acentos de azul en lo que es la parte de abajo de la falda y en el chisme este que tiene la parte de atrás. Y ayudan un poquito a venirse arriba la muñeca. Ahora, eso sí, los zapatos yo no los salvo. Lo siento, no sé en qué están inspirados, pero a mí me parecen abanicos. O un taco, veo un taco ahí, no sé, no me parecen nada bonitos. Además me parecen como demasiado brutotes con esa perla que han puesto delante. Parece unos tacones de un elfo. Es una mezcla rara, no me gustan absolutamente nada. Creo que a lo mejor hubiera sido sumamente bonito ver a lo mejor una sandalia, por ejemplo, en vez de unos tacones, una sandalia que después a lo mejor tuviera como una espiral de perla subiendo hasta lo que es la rodilla o con un lazo o no sé. A lo mejor hubiera caído más en griega, ¿no? Pero también tiene como ese aspecto de diosa griega. Caballeros del Zodíaco mezclado con Kairi Minaj de gira, ¿no? Es un poco ese rollo. A mí personalmente no me pega para Ariel, pero estoy dándome cuenta de que esta Designer Collection no es para nada a mi gusto. Es totalmente libertad artística, nos basamos en fondos, en paisajes y no veo muchos guiños o muchas cosas a lo que son las películas. Y sé que me vais a decir, pero es que Pocahontas tenía esto, pero es que el collar, pero es que Jasmine tenía esto de la fuente. Yo lo sé, hay como pequeños detalles, pero son detalles que yo siento que si no te los explican uno te enteras de la misa a la mitad, porque lo que es la imagen principal de la muñeca a mí no me dice Ariel. A mí me dice Ariel, diosa griega, yo diría del aire, porque no veo nada de mar quitando las perlas, pero veo como muchas salas, mucho vuelo, mucho, ¿no? Siento que es más del aire que del agua. He de decir que creo recordar, ¿vale? A lo mejor estoy equivocado, si no, decirme en los comentarios, pero creo recordar que no tenemos ni una sola muñeca de Ariel. Y estoy pensando y pensando, y llevo pensando desde por la mañana, viendo el checklist y tal, y no he encontrado ninguna, que tenga corte de sirena. Y con esto quiero decir, a lo mejor pensar en hacer un vestido de corte de sirena, me refiero. Un vestido de corte de sirena en una muñeca de Ariel es como lo obvio, pero en este caso hubiera sido una buena oportunidad porque, uno, tienes las libertades artísticas y, dos, no se ha hecho antes. Entonces, hubiera sido muy bonito verla a ella con un vestido con corte de sirena y a lo mejor una capa de estas que caen, ¿no? Como unas tiras desde los hombros que cayeran en la parte de atrás. Así como con este rollo como de diosa, pero con un rollo más caribeño. Es que ella dice que se ha inspirado en el Caribe, pero yo no veo nada de Caribe. Podría haber optado por algo muy colorido, ¿no? Algo como esa escena debajo del mar, donde hay muchos colores, donde hay flores, donde hay algas, hay como una composición de colores muy llamativa, muy viva, pero se nos ha quedado en algo muy celestial, muy blanco, muy salmó, muy azul cielo. Entonces acaba apareciendo algo más como celestial, como de nubes, como, ¿no? Como de diosa del viento, que más como algo del mar. Yo pensando en que me enseñen esto y no me digan la descripción y yo pienso, como me pasaba con Jasmine y como me pasaba con Pocahontas, pienso en una inspiración totalmente distinta, así que creo que beneficiaría a los diseñadores el no tener que explicar de dónde va la inspiración. Porque cada vez que dicen la inspiración es como, ok, no había pensado en eso para nada. No sé a cuánto está limitada. Algo que me llamó la atención es que Jasmine estuvo limitada a 9.800, si no me equivoco, pero Pocahontas estuvo a 9.700. No sé por qué hay 100 menos, pero bueno, ahí está como dato. Jasmine y Pocahontas aún están en venta, así que supongo que Ariel no va a tardar tanto en venderse, porque como digo, es un personaje bastante más querido que Pocahontas y Jasmine. No lo estoy diciendo en plan de, no, estoy diciendo la realidad, es lo que hay. Hay personajes que tienen mucho más fans y personajes que no tienen tantos fans, por lo que sea. Lo que tengo claro es que yo soy muy, muy, pero que muy fan de mis patrones, porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte a J Díaz, Jesús88, Víctor Sánchez, Paul Alonso, Jason Maicín, también conocido como JJ, y Ubaldo Daniel Amaro, por ser los lobos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Y ya está chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle manita arriba, dejadme en los comentarios que os parece a vosotros esta Ariel. Yo creo que mi top por ahora sería Ariel, Jasmine y Pocahontas. Pocahontas es la que menos me ha gustado por el estilo y el diseño, no sé. Esta, como digo, esta Designer Collection no está hecha claramente para mi gusto, así que, bueno, entiendo que a otras personas les guste. A mí por mi gusto, por mi manera de ver la colección de Disney, esta es una de las líneas que menos me gustan de Disney, ¿vale? Algún día haré un top de las líneas que me gustan de Disney. Pero mientras tanto, dejadme en los comentarios qué os parecen a vosotros lo que son estas muñecas y en concreto esta nueva Ariel que tenemos de Designer Collection The Ultimate Princess Celebration. Y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre estar al mundo. De las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y os recuerdo como siempre hago que quieras las muñecas que tienes, de las muñecas que quieres.